Voy con quien la caga Yo voy con el torpe, voy con la pereza Voy con el desastre y la vergüenza clara Voy con quien no sabe ni freír un huevo Voy con quien no gana pasta, voy con quien tira el dinero Voy con quien se rete en incómodas situaciones Voy con quien no sabe mantener conversaciones Mares, mares, mares incluent gas Mares, mares, mares incluent gas Mares, mares incluent gas Mares, mares, mares incluent gas Mares, 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 mares Mares, mares, mares incluent gas Mares, mares, incluent gas Mares, mares, mares incluent gas ¡Suscríbete al canal!